¿Qué pasa, tío? Sentín. ¿Tío? Hola. ¿Me dejas 200 euros? ¿Todo 200, tío? Sí, es que tengo que comprarme un regulador MPPT. Y, a ver, espero que me cueste menos de 200, pero no, yo te pido 200 por si acaso para que tenga margen. Yo al mes que viene te lo devuelvo. Yo de pasta no puedo, no, estoy jada, tío, pero estoy justico, tío. ¿Dani? Sí. Me tengo que comprar un regulador MPPT solar porque el que tengo no me funciona bien. ¿Me dejas dinero para comprármelo? ¿Cómo? Yo te lo devuelvo al mes que viene. Pero espera, 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 a ver, entonces repite, repite. ¿Te quieres comprar el qué? Un regulador solar, es para un vídeo, saldrás en un vídeo, en la intro. Anda, mira, ¿pero eso qué vale? Pues no llega a 200 euros. Tú me dejas 200 y lo que sobre te lo devuelvo enseguida y luego al mes que viene ya te devuelvo todo. Con lo que gane de dinero en YouTube te lo devuelvo, sin problema. ¿Al mes que viene, eh? Sí, 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 al mes que viene. Vale. Escucha, eso lo tengo hago por casa. Vale. Másate esta tarde y lo vemos. Perfecto, perfecto. Te lo devuelvo, ¿eh? Que sí, que sí, que te lo devuelvo y además saldrás en la intro. Saludos a todos los suscriptores. Suscríbanse. Gracias. Al final me lo he comprado, después de tener problemas con mi antiguo regulador como habéis podido ver en mis vídeos. Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué no te compraste un MPPT desde el principio? Pues se supone que sí que lo compré, pero al tirarme a las ofertas me engañaron y me colaron un PWM haciéndose pasar por MPPT. Y lógicamente yo le hacía pruebas antes de instalarlo y verificaba que no era MPPT. Así que el vendedor me daba la solución de devolverme parcialmente el dinero. Y así es como me ha funcionado bien bastantes años hasta que iba jubilando baterías. Y eso hace que el PWM funcione peor porque las baterías hacen de filtro como los condensadores. Ahora mismo estoy probando que no me hayan vuelto a engañar con otro PWM. Y los resultados me dicen que sí, que es un MPPT por fin. Los PWM funcionan como un interruptor a unos 30 Hz. Así que inyecta picos altos de voltaje cuando hace mucho sol. Y últimamente mi inversor saltaba por exceso de tensión. Se supone que la media de esa corriente alterna no debe superar los 14,4. Pero si no se ponen suficientes baterías que hace de condensador, puede no regular bien. En cambio, los MPPT funcionan como una fuente conmutada. Aceptan un rango de voltaje de entrada amplio y la salida está estabilizada perfectamente, sin picos. Así que funciona mucho mejor. También aprovecha de forma inteligente la energía cuando no hace mucho sol, convirtiendo el voltaje en amperaje y viceversa, para tener siempre a la salida un voltaje y corriente adecuados. La diferencia también está en el precio, comparado con los PWM. Por eso hay que elegir bien el amperaje máximo de trabajo, para que no se nos vaya de precio. En mi caso, este es de máximo 60 amperios. Así que entra dentro de mis necesidades. Lo llevo usando ya tres días y funciona de maravilla. Perdón si no he aclarado vuestras dudas en este vídeo. Esto es un unboxing adaptado a mis necesidades. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderlas en los comentarios.